¿Qué solicitemos del gobierno de Canarias? Que en nuestro municipio se ha declarado zona tensionada. Eso va a permitir un control en los precios de alquiler. Es una medida paliativa, pero que no va a resolver el problema. Hay que tomar otras muchas medidas en las que estamos trabajando. Generar suelo, mejorar, seguir haciendo vivienda. ADG solicita declarar el municipio zona tensionada. La emergencia habitacional podría llevar a esta zona turística del sur de Tenerife a tomar esta decisión. Lo llevarán a pleno, pero la última palabra la tendría el Ministerio de Vivienda. Muy buenas noches. La Gomera, el Hierro y la Palma son las islas que más pagan por litro de combustible. El gobierno de Canarias ha aprobado hoy mismo bonificar a esas islas para que paguen un poquito menos por el combustible. Aridia Marichal. Si será la rebaja, la bonificación de 20 céntimos por cada litro en las conocidas como Islas Verdes se aplicará a partir del próximo 1 de abril. Son los territorios que más pagan por el combustible. Se ha llegado a pagar más de 40 céntimos por cada litro si se tienen en cuenta los precios de Tenerife y Gran Canaria. No es habitual ver esta imagen en una isla como Fuerteventura. Tras años de sequía, los humedales, las charcas y presas han vuelto a llenarse de agua gracias a las lluvias de los últimos días. Un agua que también se agradece en Lanzarote. Más de 50 litros por metro cuadrado han caído en el Parque Natural Protegido de la Geria. Hoy se celebra el Día del Clima. En los próximos años, Canarias vivirá episodios prolongados de sequía y un aumento de temperaturas. Ya lo estamos padeciendo con olas de intenso calor y de frío. En lo que va de año, 11 personas han muerto en las costas canarias. Saltarse las medidas de seguridad y cometer imprudencias desemboca en la mayoría de esos incidentes. Son días de vacaciones e ignorar los avisos nos puede costar la vida. Más de 5.000 personas han padecido tosferina en el primer trimestre del año. En Canarias se han detectado 59 casos. Considerada ya como brote epidémico, la principal población de riesgo son los niños menores de un año. Se recomienda vacunarlos. Y estamos inmersos ya en la Semana Santa. A estas horas transcurre por la calle Triana, en las palmas de Gran Canaria, David Perdomo, la procesión de los dolores. Una procesión en la que participan centenares de personas que están acompañando las imágenes de Nuestra Señora de los Dolores de Triana y también a la del Cristo del Perdón y la Misericordia. Están muy atentos a lo que pasa en el cielo por si aparece la lluvia. Por ahora no ha hecho acto de presencia. Bajo los tronos encontramos tanto a hombres como a mujeres, entre ellos a una decena de internos de la prisión de las Palmas 1. ADGEN solicita ser declarada zona tensionada, entre otras cosas, por los altos precios de la vivienda. Se espera que la propuesta sea aprobada en el próximo pleno. Falta de oferta y precios de alquiler por encima de los 800 euros. Está por las nubes, no está de acuerdo a los salarios. Es imposible alquilar, no hay. Los alquileres están carísimos. Los apartamentos son muy caros. Caro no es que no hay. Y para buscar una vivienda, pues más difícil todavía porque no hay nada. La emergencia habitacional empuja al Ayuntamiento de ADG a intentar declarar el municipio zona tensionada. Eso va a permitir un control en los precios de alquiler, va a incentivar también que los alquiladores pongan las viviendas. Desde el consistorio aseguran que aunque no es una solución total. Hay que tomar otras muchas medidas en las que estamos trabajando. Generar suelo, mejorar, seguir haciendo viviendas. Y una tercera opción que es la que con la que se ha trabajado siempre, que son los alquileres absolutamente sociales. Se espera que la propuesta sea aprobada en el próximo Pleno Municipal. Lo siguiente será trasladarla al Gobierno de Canarias que realizará los análisis oportunos para si procede llevar la propuesta al Ministerio de Vivienda. Canarias se enfrenta a un crecimiento desmesurado de la población. Lo acaban de ver con municipios como ADG intentando declararse zona tensionada. Lo que se conoce como el reto demográfico. Con una cuestión que se va a abordar en la Conferencia de Presidentes Insulares el próximo 30 de abril. Las Palmas de Gran Canaria es la única entre las 10 ciudades canarias más pobladas que perdió habitantes el año pasado. Solo en 2023 llegaron 24.000 nuevos residentes al archipiélago. Hemos crecido un 31% de la población entre el año 2000 y 2020. 31%, un tercio. La población de Canarias desde hace tiempo no crece por su propio impulso vegetativo, sino que crece por inmigración. El bajo impulso vegetativo de los canarios tiene mucho que ver con la falta de vivienda. Residentes extranjeros, sobre todo alemanes e ingleses, han comprado una de cada cuatro viviendas a la venta en Canarias durante la última década. Desde 2022 ese porcentaje crece hasta el 50% de las ventas inmobiliarias. El problema está justamente en Europa, no es en África, nosotros somos África, geográficamente hablando. La migración subsahariana es lo de menos. Es un reto muy difícil de abordar, pero sin duda no solamente hay que debatirlo, crear comisiones, sino que hay que abordarlo. El abastecimiento de bienes y servicios básicos como el agua o la electricidad también están tensionados en un archipiélago que recibe cada año una población flotante que quintuplica a la residente. Yo soy crítico con esta cantidad, pero no soy crítico diciendo que decresca la cantidad, sino que basta ya, es decir, no cabemos más. El desborde de los servicios, los servicios públicos en términos generales, la sanidad, todo ese tipo de cosas, las listas de espera, esos son efectos de que la dotación de servicios no ha crecido a la misma velocidad que ha crecido la población. La población de Canarias en 1974 era de 1.229.000 personas. Y en las Islas Verdes se va a comenzar a aplicar un descuento en el combustible. Son las que más pagan por la gasolina y por el diésel, superando incluso los 40 céntimos por litro respecto a precios de referencia de Tenerife o de Gran Canaria. Aridia Marichal, ¿cuándo se va a poner en marcha esa medida? El gobierno de Canarias lo ha anunciado esta misma tarde. Se pondrá en marcha a partir del próximo 1 de abril la bonificación de 20 céntimos por litro de la gasolina y del diésel en las estaciones del Hierro, La Gomera y La Palma. Una medida que se va a mantener hasta finales de año. Se aplicará además de manera directa en el momento del pago en cualquiera de las estaciones de las conocidas Islas Verdes. Queda afuera lo que es la navegación privada de recreo y en el ámbito del transporte y la agricultura se tendrá que optar por esta bonificación o por la devolución parcial. Es un acto cotidiano repostar en cualquiera de las tres gasolineras del Hierro. Un ejemplo de este martes, 27 litros de la gasolina 95 son 43 euros y eso sin llenar el tanque. Se supera el euro y medio por litro en cada uno de los combustibles. La diferencia son más de 50 céntimos y yo creo que es un poco caro, un poco caro, desgraciadamente. Incluso en Fuerteventura a 1,02 en Fuerteventura, que estuve el otro día. Una situación que también sienten y padecen en La Gomera y La Palma. Ahora el gobierno de Canarias da luz verde a las conocidas Islas Verdes. La bonificación de 20 céntimos por litro en la gasolina, el gasolio y el gasolio marítimo. Deberían de subvencionarlas un poquito más, la verdad. Aún subiendo a 60 céntimos de descuento, no nos recompensa a los gerreños el precio de la gasolina. Me parece poco, pero algo es algo, ¿no? Es una ayuda, pero yo creo que se puede hacer algo más. Y comenzará a aplicarse el próximo lunes 1 de abril. Solo 3 de cada 10 canarios considera que la situación económica de las islas es buena. Son datos del Eurobarómetro publicados esta semana, que compara la situación de Canarias con otras comunidades autónomas y otras regiones europeas. Los canarios lo tienen claro. Ahora mismo yo creo que está complicada. Yo diría que es muy mejorable. La situación económica del archipiélago deja mucho que desear. Al menos aquí en las islas más grandes estamos teniendo falta de trabajo. Suben muchísimo los precios de las casas, los precios de todos los artículos que tú puedes adquirir. Y por eso tan solo 3 de cada 10 encuestados cree que nuestra economía va bien. Acorde con la inflación que hay aquí ahora mismo, el sueldo que tenemos no da para vivir. En España la situación mejora en País Vasco o Navarra. Allí 8 de cada 10 personas cree que su economía funciona bien. El 65% de los europeos cree que también su economía va bien. Un porcentaje que en España cae hasta el 57%. En Europa los sueldos y el nivel de vida es mucho más alto que en España. Es que tenemos euros pero el nivel de vida no se ha puesto a nivel de la Unión Europea. Entre las principales preocupaciones, estas que ven... Si no es en hostelería o en educación, la gente tiene que coger trabajos precarios o mal pagados. Este eurobarómetro elaborado por la Comisión Europea señala, a pesar de lo que podamos pensar, que la confianza en las autoridades... Los políticos deberían de ponerse ya las filas y hacer algo por el canario. ...sigue siendo mayoritaria. El precio de los establecimientos hoteleros ha subido entre un 8 y un 14% para estos días de Semana Santa si lo comparamos con el mismo periodo de 2023. Pese a esta subida, la ocupación de media se sitúa en un 90%. Son muchos los que sueñan con las vacaciones de Semana Santa para desconectar lejos de la rutina, pero para este 2024 el presupuesto se ha tenido que ampliar. Los planes se reducen, las vacaciones de muchas familias canarias serán de menos días. Al sur de la isla, cuatro días, de jueves a domingo. Descansar un poquito, desconectar y dejar un poquito el trabajo. Al sur de la isla nada más, hasta ahí podemos llegar. Se estima que los precios de los establecimientos hoteleros han subido entre un 8 y un 14% con respecto a 2023. Los costes en general han subido, cuando vamos al súper lo vemos, cuando vamos a comprar un billete de avión lo vemos, pues bueno, con los precios de los hoteles también hemos intentado que estén ajustados. Pero para la mayoría las cuentas no salen. Antes de la pandemia el turismo se salvaba gracias a nosotros, que éramos aquí los canarios los que podíamos ir de hotel, pero que está desorbitado. Está todo carísimo los hoteles y todo está carísimo. Evidentemente todo ha subido. Somos cuatro en casa y cuatro con el sueldo de una sola no se puede. El precio de los billetes de avión, los hoteles sobre todo, queríamos hacer algo entre islas, pero también es imposible. Sin embargo, a pesar de esa subida, la ocupación hotelera para estos días se sitúa por encima del 90%. En hoteles o no, todos buscarán planes con los que disfrutar del tiempo libre. Y en Lanzarote, al menos estos días festivos, los turistas que lleguen por el aeropuerto a la isla no tendrán que hacer cola. Un acuerdo temporal para que los taxis de otros municipios puedan operar en las instalaciones aeroportuarias si la demanda del servicio es elevada. La medida estará vigente desde este miércoles a las 3 de la tarde y hasta el domingo a las 11 de la noche. La idea es que los taxis que lleguen al aeropuerto, que en un momento dado se ve que hay necesidad, pues tengan el respaldo, tengan la cobertura legal de poder operar siempre y cuando se dan las situaciones que se han marcado en esta prestación conjunta. La firma de hipotecas acumula un año de caídas con una bajada algo superior al 10%. En Canarias la caída fue mayor, el descenso en enero fue de más del 14% con respecto al mismo mes del año pasado. Los expertos consideran que lo peor con respecto al mercado de la vivienda ya ha pasado y esperan que los tipos de interés se estabilicen en los próximos meses. Y en Gran Canaria, el municipio de Valleseco va a contar con las primeras viviendas públicas en 30 años. El vicepresidente del Cabildo ha visitado hoy el edificio que ha comprado la institución y que fue abandonado sin terminar por una promotora en 2008 tras la crisis. Estas 16 viviendas que fueron proyectadas para venta privada ahora serán de protección oficial para familias vulnerables. Está previsto que se entreguen antes de final de año. Va a ser de las primeras que se entreguen de toda Canarias y hay que decir, en mucho tiempo, ¿no? Y hay que decir que esto es una fórmula que vamos a poder estudiar en el futuro porque es una opción factible el poder acceder a viviendas que están no terminadas en el sector privado para poderlas culminar. Todas aquellas iniciativas de vivienda pública se suelen centrar en las zonas urbanas o costeras de la isla y esto es una oportunidad también para acercar esa vivienda pública a las zonas rurales, a la zona de medianía y así luchar con ese despoblamiento. Continúa la búsqueda de al menos seis personas en las gélidas aguas del río sobre el que se derrumbó el mayor puente de Baltimore en Estados Unidos. Un carguero de grandes dimensiones que perdió el control impactó contra uno de sus pilares, lo que hizo que en cuestión de segundos se desplomara por completo la infraestructura de tres kilómetros de largo. Los servicios de emergencia han conseguido rescatar a dos personas. Se complican las negociaciones para un alto al fuego en Gaza. Un día después de la resolución de la ONU solicitando el parón, Israel ha retirado a su delegación al entender que están en un callejón sin salida. Mantiene sus intenciones de invadir el sur y ha continuado con los ataques. Una veintena de palestinos han muerto hoy en el mar tratando de recoger la ayuda que diferentes países lanzan desde el aire y que ha caído al agua. La justicia de Reino Unido solicita a Estados Unidos mayores garantías para decidir sobre la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Pide que se le dé el mismo trato que a un estadounidense, que se respete la libertad de expresión y que no sea condenado a muerte. Estados Unidos le imputa 17 delitos de espionaje por filtrar miles de documentos clasificados. En Fuerteventura, esta es la imagen que presentan los humedales, charcas y presas que después de muchos años de sequía han vuelto a llenarse de agua gracias a las lluvias de los últimos días. Hasta presas como esta llegan las aves migratorias desde Europa en busca de zonas más cálidas. También es un lugar de descanso para las numerosas especies que habitan en la isla y donde nidifican las colonias de especies como el tarro canelo. Las precipitaciones ocasionales se han dado hoy por todo el archipiélago en el Parque Natural Protegido de la Geria, también en Lanzarote, donde han caído más de 50 litros por metro cuadrado. Desde la llegada de esta dana y el comienzo de la borrasca han caído sobre las 5.000 hectáreas que componen este singular espacio de la geria, unos 50 litros por metro cuadrado. Un espacio natural protegido principalmente dedicado a la viticultura. Unas viñas que llevan años bajo un importante estrés hídrico. Los viticultores debatían si aportar o no agua de riego. Esta lluvia supone una salvación para las parras. Les permitirá brotar con fuerza. No será necesario acudir al agua desalada, aunque no llueva más para esta temporada. Aunque de cara a mañana miércoles aún continuarán en la zona estas lluvias ocasionales. Y precisamente este martes se conmemora el Día Mundial del Clima. Una jornada para tomar conciencia de la importancia del cuidado del planeta y de la necesidad de medidas efectivas contra el calentamiento global. Un cambio climático que está dejando con mayor frecuencia fenómenos meteorológicos extremos. Las olas de calor se han duplicado durante los últimos 20 años en el archipiélago. Junto con las sequías e inundaciones son los principales detonantes de desastres naturales en Canarias. El grado de presión demográfica, de sellado del suelo, de invasión del territorio por infraestructuras, viviendas, carreteras, etc. que lo que hace es tener más elementos expuestos y por tanto incrementar el riesgo. El cambio climático ha provocado que estas amenazas de origen natural se vean modificadas en su intensidad y frecuencia. Cada vez tenemos episodios con una mayor peligrosidad, con una mayor incidencia territorial y también que se están dando de una forma mucho más periódica en el tiempo. Y eso lo estamos viendo fundamentalmente con las temperaturas. Una exposición a desastres naturales donde las diferencias orográficas tienen un papel primordial. Las islas que tienen más pendiente, por ejemplo el caso de La Palma o el caso de Tenerife o incluso Gran Canaria, son más vulnerables ante la llegada de precipitaciones muy intensas porque la escorrentía genera mucho más daño. También es verdad que las islas más orientales están más cercanas al continente africano y en algunas ocasiones registran temperaturas más altas que en las occidentales y también tienen mayor cantidad de más días de presencia de calima. En las medidas de prevención recae el peso de evitar la huella de danas o incendios. La respuesta de la ciudadanía es clara. Tres de cada cuatro canarios estarían dispuestos a implementar medidas para afrontar las consecuencias del cambio climático. Y nos preguntamos qué pueden hacer las administraciones públicas para frenar estos impactos. Nos dicen los expertos que para combatir el aumento de las temperaturas hay que diseñar refugios climáticos en los edificios públicos, que la sequía solo se combate con una mejor gestión del agua y que para paliar los efectos de la calima y las danas habría que pensar en soluciones urbanísticas. Hay que mejorar la gestión de los montes y mantener una buena red de infraestructuras para hacer frente al incremento del nivel del mar. En la conciencia ciudadana queda la responsabilidad de utilizar alternativas de transporte colectivo, fomentar el autoconsumo energético y las energías limpias y también plantearse seriamente consumir productos locales y de temporada. La moda es otro aspecto en el que hay que introducir cambios para mejorar el planeta. El incremento de textiles consume muchísima energía, consume muchísimos recursos hídricos y hemos tendido a generar mucha, mucha cantidad de textil que luego tiramos en los vertederos. Y el lema de consumir producto local es el mantra de todo ecologismo. Si lo que consumimos se produce aquí, pues evidentemente disminuye el riesgo de desertificación, disminuye el riesgo por incendio. Los expertos recuerdan que estamos a tres meses de que llegue el calor y que no puede volver a acoger a las autoridades educativas sin un plan. Que no pase lo que ha pasado este año, que los niños y niñas han tenido que dejar de ir a sus colegios por un incremento de temperatura. Alégato final de los expertos en esta materia. Va para todos, escuchen. Si tuviésemos un botón mágico para dejar de emitir gases de efecto invernadero, el impacto del cambio climático lo seguiremos teniendo durante como mínimo un siglo. Por lo tanto, tenemos que adaptar nuestro territorio para eso. Estamos a tiempo de revertir y amortiguar los impactos. Cambiar los procesos administrativos para que las soluciones climáticas sean efectivas y rápidas. No podemos hablar de crisis climática y tardar cinco, seis años en tener soluciones reales. Esto no puede tener colores políticos. La lucha contra el cambio climático, lo único que tiene que tener claro, cuáles son los objetivos y eso lo marca la ciencia. En los próximos años, Canarias va a vivir episodios prolongados de sequía y en las islas habrá además un aumento de temperaturas. Un cóctel que se va a traducir en problemas para el sector primario y riesgo de incendios durante todo el año. Con el estudio de diferentes modelos se busca tener una visión lo más precisa posible sobre el futuro del clima en Canarias. La respuesta es clara. Todo apunta a un aumento de temperaturas, sobre todo en las islas de más relieve, acompañado de un descenso de casi un 30% en el nivel de precipitaciones. En Canarias sí observamos que ese aumento de temperatura va a ser mayor en altura. No va a ser, digamos, proporcional ese cambio de lo que ocurre a nivel del mar, de lo que pueda ocurrir en el Parque Nacional del Teide. El comportamiento de la precipitación no es tan homogéneo, digamos, como el de la temperatura. Entonces, bueno, habría que resolver esa pregunta para Canarias. Lo que observamos en los modelos es un drástico descenso de los niveles de precipitación en Canarias. Hablando de un término medio, una disminución de un torno a un 30% menos de precipitación en Canarias. Son condiciones muy propicias para el aumento de zonas desérticas, abandono de cultivos, problemas con el sector primario, etc. Los modelos que se estudian descartan la llegada de fenómenos extremos a las islas, aunque el riesgo de incendio no estará centrado solamente en el verano y más del 90% del territorio insular tendrá problemas de aridez y sequía. ¿Y qué se está haciendo? Pues Europa pretende reducir antes de 2030 las emisiones del transporte por carretera, que actualmente suponen el 28% del total. Para ello es necesario apostar por transporte público alimentado por energías renovables. En Gran Canaria hoy ha comenzado a prestar servicio a una guagua impulsada por hidrógeno verde. Los usuarios de la línea 25 de Global en el sur de Gran Canaria desde este martes se moverán en transporte público respetando el medio ambiente, es decir, sin emitir gases de efecto invernadero. Así poco a poco podemos ir reduciendo todo el mundo, tanto los transportes públicos como los privados, personales, y a ver si podemos conseguir un poquito más de mejor ambiente. Una realidad pionera en Canarias para conseguir descarbonizar el transporte por carretera que genera un tercio de las emisiones a la atmósfera que cada año siguen aumentando un 3%. Fruto de la EMAT, el trabajo de investigación, hace realidad lo que vamos a ver ahora, un trayecto en guagua, la primera guagua de hidrógeno renovable en Canarias. Movida por hidrógeno contribuye a eso, a descarbonizar, a avanzar en la penetración de renovables, a la movilidad sostenible. Esta guagua con una autonomía de 400 kilómetros al día podrá hacer 14 viajes desde la playa de Arenaga hasta el faro de Maspalomas. Estará trabajando probablemente en dos turnos, mañana y tarde. Como es una guagua nueva que todavía tenemos que ver cómo funciona, iremos haciendo pruebas diariamente para ver el consumo que va teniendo, cómo se ajusta la tipología de servicio. Un vehículo que podrá repostar en la primera biorefinería de hidrógeno verde instalada en el sureste de Gran Canaria. Una instalación financiada con fondos Next Generation. El incivismo por parte de los ciudadanos de Arrecife ha llevado a la policía local a poner el foco en la responsabilidad social. Con este vídeo en sus redes sociales que van a ver en el que muestran el depósito de enceres en vías públicas, recuerdan que pueden ser sancionados si el número con el que solicitar la retirada responsable de esos enceres. Las sanciones leves pueden ascender hasta los 3.000 euros y las muy graves superar los 60.000. Acciones como esta afectan al entorno y pueden llevar a ser peligrosos e insaludes. En Fuerteventura, un hotel abandonado situado en Tarajalejo ha sido escenario de varios incendios, ocupaciones y actos de vandalismo convirtiéndose en un problema de seguridad para los residentes y turistas de esa zona. Ventanas rotas, paredes pintadas y basura acumulada. Este es el estado actual del hotel abandonado de Tarajalejo que genera problemas de seguridad para los residentes y turistas de este núcleo costero. Es inseguro, han habido varios incendios aquí dentro, han tenido que venir los bomberos. Los vecinos denuncian el mal estado en el que se encuentra y que pone en riesgo la calidad turística de la zona. La zona ha perdido un montón de valor, la sensación de dejadez, de abandono, de pasividad. El ayuntamiento ha contactado con la propiedad para que tomen medidas. Empezaron limpiando un montón de basura que otras personas habían depositado en el interior y actualmente está tapiado también por fuera. El ayuntamiento simultáneamente, pues la parte de jardines también ha actuado para mejorar lo que es la imagen de la avenida de Tarajalejo. En el futuro se espera que se continúe ejecutando el proyecto inicial y se logre obtener un hotel en condiciones en primera línea de playa. En Semana Santa y en verano aumentan los accidentes de bañistas en el mar. La mayoría de los casos se producen por imprudencias y por no seguir las indicaciones de seguridad. Desde que empezó 2024, Canarias registra 11 muertes por ahogamiento. Mucha precaución para quienes tenían planeado ir a la playa durante esta Semana Santa. La EMET ha activado para hoy el aviso por fenómenos costeros en Tenerife, La Gomera y La Palma. En esta última se mantendrá esta mañana junto a Lanzarote. Máxima prudencia si nos acercamos a la costa. La mayoría de rescates se producen por imprudencias de la gente, de no respetar la bandera. En lo que llevamos de año, 45 personas han sufrido accidentes acuáticos. 11 han fallecido y 2 siguen desaparecidas. Según la Asociación Canarias 1.500 kilómetros de costa, 8 de cada 10 de estos incidentes tienen que ver con ignorar las indicaciones de seguridad. Por ello, recordamos... El principal es sentido común y bañarse en venir a disfrutar de los sitios donde se disfrute de un equipo de salamento, donde haya socorrista. No estamos aquí para perjudicar a la gente, sino todo lo contrario, sino para que se vea el baño con seguridad. Y por supuesto, respetar la bandera roja, que sin excepción indica la prohibición de baño. No seguir estas indicaciones podría costarnos la vida. La tosferina ha pasado a ser un brote epidémico por su alta incidencia. En Canarias aún no es preocupante, pero Sanidad recomienda la vacunación, sobre todo en los menores de un año. Una tos que empieza como un catarro, pero es una tos que ya empieza, sobre todo por la tarde-noche, a ser muy espasmódica. Síntomas que alertan sobre la aparición de la tosferina. Durante el primer trimestre del año ha afectado a más de 5.000 personas. Considerada ya como un brote epidémico, la principal población de Riejos son los niños menores de un año. El problema serio es cuando son los lactantes. Los lactantes que enferman de tosferina tenemos que hospitalizarlo porque es una enfermedad grave. Aparecido a esas medidas de tipo higiénico, pues también es lógico que igual que hemos visto que han aumentado este año las enfermedades respiratorias, pues también la tosferina ha aumentado, pero también porque probablemente estemos en un brote epidémico. Se recomienda la vacunación en los menores de 6 años y en las embarazadas en el último trimestre de gestación. Una política de vacunar a las embarazadas en el último trimestre frente a la tosferina, especialmente para evitar que los lactantes en esa ventana que tienen desde que nacen hasta que cumplen dos meses, se puedan contagiar. Considerada muy infecciosa, los especialistas solicitan también la vacunación a los adolescentes. La vacuna de la tosferina pierde actividad a los 6 ó 8 años, con lo cual si un niño se vacuna la última dosis a los 6 años y ya no se vacuna más, pues tenemos esa bolsa de susceptibles. En Canarias por el momento se han detectado 59 casos de tosferina. Se estima que hasta un 10% de las personas que superaron el COVID podrían sufrir posteriormente COVID persistente. Para atender a estos pacientes en la provincia de Las Palmas, Sanidad pone en marcha una unidad multidisciplinar. Esta unidad de COVID persistente lleva una semana funcionando y ya ha atendido a 100 personas y otras 100 ya tienen cita para los próximos días. Los pacientes son derivados por el médico de cabecera y atendidos por un equipo integral de sanitarios. Lo que viene es a unificar y a simplificarle la vida al paciente y también por supuesto a los profesionales, pero han sido tratados desde, vamos, no hay lista de espera. Estamos trabajando conjuntamente y los profesionales, que es uno de los grandes también, yo creo que, digamos, retos que tenemos en nuestra sanidad, podemos ver las historias de ambos hospitales. En La Gomera, los ayuntamientos de Alajero y de Vallehermoso han aprobado en sesión plenaria la propuesta del Sindicato de Enfermería SATSE para implantar guardias presenciales en los centros de salud de Playa de Santiago y de Vallehermoso. Actualmente la asistencia sanitaria en estos centros se realiza solo con guardias localizadas de lunes a viernes. Esto implica retrasos a la hora de atender a los pacientes con patologías graves. Tras este acuerdo, queda en manos de la Consejería de Sanidad aprobar la petición. Entre los 20 minutos que atendió el 1-2, nos activó. Los 30 minutos para el solo día ya van 50. La hora de recorrido de Vallehermoso hasta el hospital, casi dos horas. El protocolo ya del código infarto y del ACV está muy sesgado. Por ello, creemos que es muy necesario que las guardias presenciales sean durante todos los días de la semana y no solamente los sábados y domingos y festivos. Los hallazgos arqueológicos de La Palma continúan sorprendiendo a los investigadores que a lo largo de los años han ido recopilando todo tipo de información de los benahoritas. Es el caso de los restos hallados en un yacimiento de Punta Llana con los que se podrá aportar más detalles culturales y físicos de nuestros antepasados. Es parte del hallazgo producido en 1973 en el barranco del Espigón en Punta Llana. En aquella excavación se encontraron los restos de 15 personas y los de dos de ellas a día de hoy son los únicos momificados de los que se conoce su procedencia. Lo interesante es que solo dos de ellas, esta que tenemos aquí, fueron las que recibieron un tratamiento especial como es la momificación o el mirlado, que no lo sabemos aún, y eso indica que seguramente estas personas tenían un estatus social mayor o más importante dentro de la comunidad donde vivía. Se sabe que unos pertenecen a una mujer joven que apareció en vuelta en pieles y amarrada con cuerdas de fibra vegetal. El segundo hallazgo resulta curioso para los arqueólogos. Los otros restos momificados corresponden a las extremidades inferiores y además en este caso se da la circunstancia que el fémur está partido y no sabemos si es una rotura, pero viendo la concreción que tiene da la impresión que puede ser una especie de tumor o cáncer o algo de eso. La investigación continuará con el estudio del ADN y la datación absoluta de los restos con el fin de conseguir aportar más datos de la vida y costumbre de los menauritas. Es Semana Santa y la vista ya está puesta en el menú del viernes. El sancocho y el pescado salado vuelven a reinar en las mesas. Solo en Gran Canaria hay cinco maneras distintas de preparar el sancocho y en todas o en casi todas el pescado salado es el gran protagonista. No hay Semana Santa en la que las ventas se disparen y este año no iba a ser menos. Es típico y es reunión familiar. El fervor es tal que mercados como este abren incluso durante la mañana del Jueves Santo, algo impensable hace décadas. La tradición obliga. No, 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 no. Entonces no es Semana Santa. El producto convence. Sí, dale, dale. Y hay quienes se lo llevan como para dar de comer a todo un regimiento. Ah, yo dije hoy para comer todo. Unos 50 kilos. Para seguir la tradición de todos los años. Este distribuidor mayorista certifica las buenas sensaciones. Esta semana ha vendido... 35.000 kilos. Y no es el único. Yo esperaba menos, pero la verdad que se ha vendido bastante. Y lo que va al caldero da para un día, tal vez para dos. Dentro del género... El chernes sigue siendo el rey de estos días y seguido muy de cerca por la cormina, que también es un producto muy demandado. Preguntamos por los precios. ¿Cuánto? Dos y medio tiene precios. Ay, mi madre, que voy a dejar de sueldo hoy aquí. No, no lo sé. Precios asequibles según nos venden en la pescadería. Tenemos el mismo precio, no hay que usar. Con lo cual, teóricamente, no hay motivo para que se nos pongan los ojos así, como chernes. Hace poco más de una hora salía de la ermita de San Telmo la procesión de los dolores en las palmas de Gran Canaria. Un año más se ha contado con la presencia de internos David Perdomo de la prisión de las Palmas 1. Sí, bajo los tronos de las imágenes de Nuestra Señora de los Dolores de Triana, Virgen de las Angustias y San Telmo, y también de la del Cristo del Perdón y la Misericordia, encontramos tanto hombres como mujeres y entre ellos, como dice, a 13 internos de la prisión del Salto del Negro. Junto a ellos hay centenares de personas que están acompañándole durante la procesión, que están mirando de reojo el cielo por si la lluvia aparece durante las tres horas que está prevista que dure el recorrido. Pero salvo sorpresa meteorológica, la procesión que se inició a las siete y media en la parroquia de San Telmo, con el himno de España de fondo, recorrerá toda esta zona de Triana, hará una parada en el santuario de San Antonio de Padoa para luego volver hasta el Parque San Telmo. Mucho, porque mi madre era devota de ella, de los Dolores. Muy bonita y emocionante y más en Semana Santa. A mi madre le hace muchísimas ilusiones. Es también cofadre de aquí y también se llama Dolores, casualmente. Mucho amor, mucha emoción, mucho amor para ella. Y en cuanto al tiempo, mañana la lluvia nos va a dar una tregua, pero habrá que seguir pendientes del mal estado del mar. En islas como Fuerteventura, jornada variable a la que hemos tenido en esa isla. Tras una mañana nubosa y con alguna lluvia débil, la tarde ha transcurrido con nubes y claros. Las temperaturas han sido frescas y el viento del norte ha soplado con intensidad. Luego, en el espacio del tiempo, Edgar Cedrez nos va a dar todos los detalles de la previsión. Y a los deportes, España se está enfrentando en estos momentos a Brasil en un duelo amistoso previo a la Eurocopa. Carmelo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias Patricia, buenas noches. Los duelos ante la selección canariña siempre son especiales. El choque se está celebrando a esta hora en el Santiago Bernabéu. Y para ese encuentro, Luis de la Fuente ha hecho pocos experimentos. Ha puesto en el once, un once de gala y junto a Brasil. Hoy también se ha mandado un mensaje común contra el racismo. Y este jueves, el SPAR Gran Canaria tendrá que hacer frente a un choque vital. Se medirá el Cedivás, que es rival directo por la permanencia. Sin margen de error, toca ganar o ganar ante el conjunto catalán. Como siempre, toda esta información y mucho más lo ampliaremos en el Tiempo de Deportes, Patricia. En poquitos minutos te vemos, Carmelo. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Y el programa Una Hora Menos va a estar durante la noche en las calles de las Islas. Y en este Marto Santo, Victorio Pérez, muy buenas noches. También con las procesiones. Como ustedes, Patricia, buenas noches. Porque en los sitios donde la lluvia lo permite, salen las imágenes en procesión. En esta noche de Semana Santa estaremos en una de ellas. Pero ya sabes que en estas mini vacaciones, para los afortunados, tienen otra cara. La de la playa, la cultura, el campo, la naturaleza. Seguimos llenando la agenda con propuestas para disfrutar de estos días en Canarias. Y si no tienen vértigo, esto. Para los atrevidos, les invitamos a saltar en paracaídas. Las imágenes son impresionantes. Pero tenemos más sorpresas para una noche de sofá y tele. Les esperamos después en una hora menos. El artista James Klein, inventor del Archie Arpa Guitarra. Ha ofrecido esta tarde un concierto en la Casa de Colón, en San Sebastián de la Gomera. El instrumento, único en el mundo, cuenta con 19 cuerdas y combina lo mejor del laud barroco, el arpa céltica y la guitarra clásica. Con esta actuación ha clausurado su exposición escultórica, La Biblioteca Mística. Bueno, pues es todo. Nosotros volvemos mañana. Mientras tanto, pueden seguir informados en nuestra página web de retvc.es y en nuestras redes sociales. Buenas noches. Hasta mañana.